Estas disposiciones judiciales en tribunales. Con más de 35 millones de pesos en efectivo fue sorprendida una banda de extranjeros que se dedicaba a intervenir cajeros automáticos, vulnerando todos los sistemas de seguridad. De forma exclusiva, Televisión Noticias tuvo acceso a parte de los registros que muestran la forma de operar de esta banda, que puso en práctica una desconocida modalidad delictual. Aprovechando que poca gente transitaba por las afueras de esta sucursal bancaria, ubicada en el sector sur de la capital, una particular agrupación de delincuentes se dispone a perpetrar un millonario delito interviniendo uno de los cajeros automáticos que se encuentran en el local. Luego de manipular el cajero, los delincuentes esperan unos minutos y sacan la mayor cantidad de dinero posible. La misma operación la habrían concretado en Valparaíso y en La Serena. Estas imágenes corresponden a la vigilancia de carabineros que ya les seguía los pasos, quisieron hacer lo mismo en Antofagasta. Fue ahí cuando la Dirección de Investigación Criminal concretó la captura de la banda, los que tuvieron por ser los primeros en Chile en practicar el Tupkin. El Tupkin es un malware, el malware es un desarrollo, un software malicioso. En este caso malicioso porque se están instalando en cajeros en los ATM y específicamente lo que sucede es que roban el dinero de la institución bancaria. Pero ¿cómo es que logran vulnerar la seguridad del cajero automático y sacar el dinero que hay en su interior? Al tratarse del primer caso en Chile, el OS-9 debió revisar hechos registrados en Europa hace tres años y desde ahí concluir que lo que la banda realizaba era intervenir la CPU que el dispositivo mantiene, ya sea abriendo el cajero con una llave maestra o abriendo la tapa que cubre la unidad en una gaveta nexa. Se introducen al cajero y se meten al PC, al sistema, se meten al PC del cajero y ahí hacen este, ¿cómo se llama?, le instalan en forma residente este malware y tal como te explicaba de que era para que posteriormente se pudiera sustraer los dineros del ATM haciendo un acto ilícito a la institución financiera. La banda consigue intervenir el cajero automático y mediante otro dispositivo como un celular le envía un mensaje para que haga entrega de cierta cantidad de dinero, lo cual ocurre en los pocos segundos. Así se concreta el robo del dinero. Los seis detenidos este martes por el OS9 de Antofagasta transportaban entre sus pertenencias 35 millones de pesos en efectivo en moneda nacional y dólares además del equipamiento necesario para concretar el Tupkin. Cinco de nacionalidad venezolana y un mexicano, cinco de ellos tenían alrededor de dos semanas en nuestro país y uno de ellos tenía cédula chilena. Por eso se presume que llevaba más tiempo y es el que también se cree que tiene mayor participación. En la primera banda que se descubre en Chile de este tipo, su composición solo demuestra lo internacional del delito. Chile sería el primer país en Latinoamérica donde quisieron probar el mecanismo. El afectado directamente es la banca. Por ende, las medidas que se tienen que adoptar tienen que ser en conjunto, tienen que ser medidas un poco más profundas con la finalidad de que este tipo de organizaciones no proliferen en nuestro país y generar medidas de control y prevención que sean efectivas. Los detenidos llegaron hasta el Juzgado de Garantía de Antofagasta, pero como aún hay diligencias pendientes, la Fiscalía solicitó la ampliación de la detención hasta el próximo sábado, día en que serán formalizados por una modalidad delictual que se ve por primera vez en nuestro país. Bueno, de esta forma, completamente quemado, fue encontrado el vehículo de un joven ingeniero que fue asaltado por ocho indígenas.